Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo continuamos Persona 5 Royale Tras cuatro horas y media, cosas así, ya somos cuatro los miembros del grupo y despierta el corazón de Kamoshida, estamos ahí pendientes, todavía de volver y terminar con con el profesor Kamoshida, tenemos a Morgana está con nosotros, se ha instalado aquí con nosotros, me encantaría enseñarte a usar las herramientas de infiltración pero primero limpia tu habitación vamos a hacer algo más, en serio esta es tu habitación, no sé por qué dónde empezará bueno, estas cosas son de este hombre, tampoco podemos hacer mucho, esto es un almacén uff madre mía, sí que cuesta relajarse en esta habitación ¿Qué pienso de caja de cartón, Randa? si están tus cosas dentro a través de contenido extra traje de teddy, gafas de equipo, instituto de... ¿Vale? Tengo que cambiar la inventaria, ropa y recuerdo que tenía que haber visto antes, ¿no? Puedo recibir todo de golpe ¡Hostia! ¿Me estás contando? ¡Holó! la pasta así que ese espíritu podría resultar bastante útil pero ya lo limpiarás luego de momento dejémoslo me dices que limpie y luego me dices que vaya a dormir bueno ya vas a un día que he treado de la mejor manera vamos a dormir siento un peso extraño sobre mi cuerpo será Morgana quizás y ahora el estrés por la amenaza de Kamoshira vamos al sábado 16 marcador azul en el calendario aunque este atopo parece que con un poco de suerte podrás coger sitio mientras vamos en el tren tenemos algo de tiempo libre aprovechámoslo qué pasa tienes mala cara no me encuentro muy bien tengo la cabeza como ida y estoy sin fuerzas he comprado de todo en la farmacia pero nada me hace efecto será algún virus nuevo no tendréis el tomarte un episodio de descontrol qué hago me voy a morir tranquila tranquila vamos a medicarla estoy seguro de que ahí te darán algo para que te sienten mejor los médicos siempre tienen el mejor remedio oye una de las clientes de Lebla ¿no era médica? ah sí la punk esa te estás centrando en lo que no toca aunque sí que tenía una forma de vestir interesante estaría bien tener medicamentos fuertes para usarlos en el palacio buenos días ¿qué hacéis aquí? vayamos al instituto de puntos está justo ahí pero bueno oye nos vemos en el escente después de clase ¿no? en la azotea del instituto envíen mensajes ahora estamos en clase joder de verdad no prestas atención a esta basura sí pero hoy no me entero de nada no sé ya bueno nos vemos en el escondite después de clase ¿dónde está el escondite exactamente? en la azotea del instituto uy ¿todavía se puede subir? sí yo te dejaré entrar bueno ahí os espero subid cuando haya determinado las clases entendido ¿os mutáis si llegáis tarde? la verdad es que lo normal es que estuviera la azotea cerrada más después del episodio de la compañera de la chavala de suzui oye presta atención ahí escuchad tú a los demás cuando te hablas percibo un instinto homicida hostia hostia patizazo le ha pegado le ha dado en toda la frente eso te pasa por dormirte los jóvenes de hoy en día no respiráis a los mayores madre mía parece que necesitas más destreza para esquivar eso hostia es verdad que estaba la morgana ahí debajo no lo había visto hostia 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 ¡Vamos! Espera, todavía es muy rápido. ¿Por qué? Solo es que se muera, ¿verdad? Páles, velo bien. Primero, vamos a preparar. Si tienes el poder de esa persona, ¿verdad? Eso es lo que se muera bien, ¿verdad? Si se muera, se muera. Para ir a Páles, vamos a preparar la preparación. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¡Puedo hacer algo, señor! Primero, debemos hacer algo que sea. ¿Es algo así? ¿Es algo que se muera? No, 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 no. ¡Puedo hacer algo para que se muera, para que se muera, para que se muera. ¿Es algo que se muera? ¿Qué es lo que se muera? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos a chicar! No, no, no! No, no, no. ¡Claro, no! ¿Está que es mejor que se muera? La hora de la galeta que no está ahí en Leblanc La mega en que es el raceta sin Don Nishon, digo, la que estaba en la mesa Sí que me acuerdo No me voy a dar cuenta de una cosa Si es de las doctores a las que Le va el chismorreo, lo mismo, nos he hecho un cable y todo Me refiero que estará por el barrio No, llévame a verla Buenas tardes, buen hombre Qué bajito hablas, joven ¿Estás murmurando? ¿Estáis uno de los críos de hoy en día? Te digo, pero tenlo presente Hay que mirarlo de la guardería Mira Es especial en la calle Si me suena, yo que tú No iría a ninguna clínica privada Prefiero a los hospitales grandes porque cuentan Con los mejores médicos Mi médico trabaja en un hospital muy importante Al menos transmite confianza No está, si sale en el mapa El corazón Sería aquí Esta línea de la guardería final que hacemos Para que se nos den medicamentos Nos inventamos algo Sincería, ante todo Mejor no vamos Nos inventamos algo Ahí está Crínica Takemi Y si una vez que vienes Buscaría que te viste en alguna parte Encantado de conocerte Acabo de mudarme Bueno, da igual ¿A qué has venido? Yo no te tengo pesadillas Está bien Puedes la consulta por favor ¿Qué es el dulce y el dulce? ¿Dónde está el dulce? ¿Qué es el dulce? ¿Qué es el dulce? ¿Qué es el dulce? ¿Tienes que verán que no es tan malo? ¿Tienes que verán la噂? ¿Tienes que verán? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo para lugares seguros. Que lugares seguros. Es escondite. Para esto sí que vamos a necesitarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está en Shibuya. Si quieres, voy contigo. ¿No puedes hacerlo tú? Acierto, acabas de llegar aquí, ¿no? Vamos juntos, tío. Te enseñaré el lugar. Menos sabrás llegar a la estación de Shibuya, ¿no? Oye, oye. Yo no puedo ir. Confío en que vosotros lo echéis un vistazo al lugar por mí. ¿No puedes venir? Mañana no. Tenía pensado ir a ver a Shijo o al hospital. Ah, vale. No te gusta. Nosotros nos encargamos. Nos vemos en Shibuya. Estaré enfrente de la estación. Quizás consiguieramos algo decente si en la tienda hay réplicas de armas. Bueno, podemos dejarlo para mañana. Vamos a casa. ¿Tienen fiesta solo el domingo? Se confirma. De momento, todo marcha bien. Cuando estemos preparados, iremos al palacio. Ahí es donde empieza la diversión, ¿entendido? ¿Qué me encuentras más, Morgana? ¿Qué bulla? Bueno, sé dónde estás, pero no recuerdo si he estado allí o no. ¿No? ¿No es el escritorio ya? No, no es el día que vayamos a dormir. Mañana nos queda con Ryuji, así que no te duermas. Tío, qué pereza, ¿no? Solo un día para... La semana de libertad. Parece que lo has conseguido. La tienda está en la calle principal, así que tenemos que pasar por el cruce. Así llevamos al cruce de Shibuya. Es una gran intersección donde la gente cruce en todas las direcciones. Al otro lado está la calle principal. Vale, vamos. Vamos a ver a Chico. Vamos a Chico, está aquí. El cruce está para arriba. En teoría. ¿Por qué lo han puesto? Políticos. No hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Los jóvenes de futuro no están dibujando el futuro. No hay una entrevista. No hay ningún problema de la política. ¿Puedo que no hayas corriendo a poco? El precio es sospechoso. Verdad, admito que me daría caer y entrar solo. Vamos a ver que hay dentro, por eso me ha hecho que vaya con él, ¿no? Y para que pague las armas también seguramente. ¿Te puedes usar el viejo carácter para la tienda de Airsoft? ¿Sabes ya lo que quieres? ¿Quieres una recomendación? Yo que se compro la que te llame más la atención. ¿Puedo que te llame? ¿Puedo que te llame más la atención? ¿Auto, ¿por qué? ¿Auto? Toma? Un chico... No se trata de hablar de la車... Aquí es una empresa de mania. Si el comienzo te va a ganar, el comienzo te va a ganar. No es un comienzo. He ganado por aquí. No te olvides. ¡Este hombre! ¿Tú? ¿Hay algo que quieres? ¿Verdad? ¡El problema es que hay algo que has. No. ¡No se trata de la costa de la costa! ¡Oh! ¿No se trata de la costa? No se trata de la costa, ¡Espíritas en el hospital! ¡Es una situación en el hospital! ¡Espíritas en el hospital! ¡Espíritas en el hospital! ¡Espíritas en el hospital! Gracias por la poli ¡Yos! ¡Puedes! ¡Puedes usarla! ¡Gracias! ¡Me envuelvo a mi dinero! ¡Puedes pedirle algo! ¡Puedes! 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 Tipos de equipamiento Puedes comprar réplicas de armas de largo alcance, armas cuerpo a cuerpo, armaduras y accesorios en la tienda de airsoft. Las armas cuerpo a cuerpo aumentan el poder de los ataques normales, cosa que puede ser útil a la hora de derrotar a enemigos sin usar habilidades. Las armas de largo alcance aumentan el valor de tu arma a distancia y implica más daño que las de cuerpo a cuerpo, por lo que son más útiles frente a enemigos poderosos. Las armaduras disminuyen el daño recibido y es algo especial, esencial para durar más en el combate. Los accesorios tienen efectos muy variados, como otorgar habilidades o proteger de los estados alterados. Armas de distancia Cuatro mil Comprar Equipar Ryuji Comprar Equipar Morreana Se queda con eso. Asco tirachinas Vamos a darle a los cuatro. protector Vale Hombreras no vendo ¿por qué voy a vender? jersey de gato pañaleta va a vender voy a comprar la barça ahí no le compro nada accesorio ok ¿por qué voy a vender? jefas que protege con los ojos de cualquier daño cuadro en el que escribes recordatorios parche que mantiene despiertos y agrega no le compro nada no le compro nada no le compro nada no le compro nada falta 5 mil para los demás un lag de plata ¿Qué crees? ¡Bate Infernal! ¡Bragamart! Ya terminamos, eh. Nos ponan y hasta Dios. Punto Puras de Usari. Puras aires. Y par y... Tienes cuenta que no compro replicas de armas de otra gente. No quiero meterme en problemas comprando algo que ya se ha modificado. No tengo más que añadir. Ya he equipado el guardamanos en todo el cañón y el efecto de estabilidad es brutal. El poder es de acero inoxidable y si es por la revolución puedo ponerle cartuchos falsos. Y claro. ¿Qué tío hemos recopido? Pero me lo vendes el bien. Vale, ya está. ¿Ya te vas a casa? Bueno, a partir de lo lejos es tú. Pero píllame lo que tenga pinta de ser más potente. ¿Estás equipado, tío? ¿Qué tío? No. No. ¿Qué tío? No. 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 ¿Los pasas a los clientes? ¿Ah? ¿Qué pasa? Ahora, no sea un salón de una sola de las piezas. ¿Los pasas a los clientes? No es así. Si, no hay que ser. Si, no hay que ser. Es que hay que ser. Bueno, ¿qué tal? Tampoco libre ningún día de la semana este hoy Tampoco libre ningún día de 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 hoy ¿Vamos a la lanzada solo? ¿Vamos a llegar al palacio? Lunes 18 Me ha cundido mucho el domingo Ya está, me voy a echar bloque Ya está, me voy a ver Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Hay algo que hace antes, pero un poco... El día de hoy, me ha dado un poco a poco. Tu nombre es tu. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No quiero hacer nada, pero... Ah, y... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedo ver si te pasa? ¿No? ¿Tú quieres ver? No, no. Como que está con el amigo Sakamoto, también hay algo que te pasa con tu compañero. ¿No? ¿Y si te pasa? también, ¿y si te pasa con el amigo Kakamoto? ¿ siempre has algo que te pasa con el amigo? ¿No? ¿No? ¿Te pasa con el amigo? ¿No? Vaya de esto, oye, ten cuidado, no sé qué. Pero tampoco habla. He visto que me sirve en la puerta del estudio esta mañana. Estaba ahí mirándome con esa son, sí, está asquerosa. Uf, qué fastidio, seguramente estaría burlando. De verdad, eso me cabría aún más. Lo conseguiremos, cuesto lo que cueste. Sí, me preocupes, hijo, pero también quiero concentrarme en nuestra operación. No me forzaré tantísimo como la última vez. La reunión del consejo es el segundo 2 de mayo, ¿no? Ya solo tenemos que ocuparnos del primero. Estoy listo. Lo mismo digo, yo también. Haré lo que pueda, pero nada de irse sin mí, ¿eh? Sí, será mejor que nos digas si se te ocurre ir al palacio. Yo no voy a llevar a cabo el plan. Digo que los demás están listos esperando la señal. Bueno, te dejo la planificación a ti. Si no cumples el plan antes del tiempo límite, se acaba la partida. Vigila el tiempo restante. En los palacios hay enemigos puertes. Habla con tus aliados y usa las instalaciones de la ciudad para que el infiltrador sea un éxito. Uy, 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 uy. Hostia, la pizarra, guapo. Cuando tengas tiempo libre y no sepas qué hacer, pulsa. Las tendréis saber qué puedes hacer y a quiénes puedes ver. Si las funciones de red están activadas, mal, me lo he quitado. El reset es una herramienta de apoyo que te ayudará en un tipo libre y si quieres más información, disfruta el tutorial. Días de la expulsión, 14. Vamos a grabar. No me fío. Eso de que dices, hasta que termine la partida. No me vale. Digo un mensaje. ¿Cómo se vea el mensaje? Oh. ¿Habilidad? A ver. Una persona. Maestra de la prisión. Morgana. Vale. Vale, lo del móvil, ¿cómo nos mirábamos? A ver, ya está. Palacio. ¿Qué vas a hacer con el palacio? Nos quedamos y no sabes qué hacer. Vamos a dar un voltio. Bueno, ¿qué quieres hacer? Nos vemos en el escondite y vamos al palacio? Un remis. Sí, nos vemos en el escondite. Vamos a dar el garra. Si nos damos un ostio, pues nos damos un ostio. Espero que seáis entrenado lo que tenemos hasta el 2 de mayo. Vale, ahí pone arriba 10 de la expulsión, 14. Sino, si no. Hice una partida. Aquí se llama, ¿por qué se llama el barco? A ver, ¿qué es lo que se llama el barco de la cara del palacio? ¿Ez? El barco de la cara del palacio es una Wohnung que se llama el palacio de palacio de palacio. Es decir, es el barco de palacio de palacio. Si lo pasaste, el barco de palacio se pierda la aparición. Algo. Cámara de los espacios que tienen que tener en nuestro alma. ¿Este espacios es donde hay? ¿Puedo entrar? Por si, si hay algo muy importante en el interior de la pared de la pared de los espacios. En verdad, he sabido que no hay nada. Bueno, es algo así. Si no hay que saberlo, no hay nada más. Entonces, el objetivo de buscar en el lugar donde hay de los espacios de los espacios. Cobra tu resolución, reunión, escucha las opiniones de los dos amigos y decir cuál es el plan de acción. Si el tercero infiltrarse al palacio te llevará hasta él, no podrás comprar objetos una vez dentro, así que prepárate bien. Algoverte un palacio será de noche, si el tiempo se agota se acaba la partida, así que vigila el tiempo restante. Poder. Demasiado, ¿no? Es el primero, supongo que no será tan difícil, ¿no? Vamos a ir. Algoverde una cuestión de tremenda, ¿no? 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 ¿Qué es lo que significa? ¿Pasa? ¡Adiós! ¿Pasa? ¿Pasa? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Colera! ¿Hemos estado tres veces en el palacio o cuatro ya? ¡Hostia! ¡Ligor! ¿Qué me va a decir Ligor ahora? Detección de terciapelo, ¿no? ¿Qué era esto? ¡Chujín! ¡Muy bien! De hecho, hay que recordar mi palabra y recordar mi palabra. Hmm... Si mera por ejemplo, es un poco distante. ¿Qué te £1 por Sayuel ¿Era vez la gracias a tus buenos as configuremos? Él tiene que hacerme His yова para poder herramientas divers이를 aplicando varias cosas sobre los que se hacen Gracias por ver el video. ¿Puedes hacer nueve personas? O te haces una antigua identidad que creas una nueva. Por eso se llama ejecución. Piensa que se trata de una fusión de tus personas. Elegra la primera persona que quieres fusionar. Esto es como lo del Subhakers. ¿Verdad? 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 No. 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 Vale. Yo tengo nivel 5. ¿Verdad? Bastante feo, ¿eh? Lunores HP. Usted tiene riesgo de la manzana. ¡Verdad! Día, Vaseiki y despedazos. Me ha buscado, ¿no? No se va a hacer. Y pixi. Estará guillatinada. Agatir. Acometida, vale. Agatir. 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 ¿Regaló? Maestro de la prisión, nos da el nivel 2 de asterrojo para que veas que son normalmente invisible, expulsa el ET, y ganarás más experiencia con la explosión arcana cuando expulsas a las personas en este arcano. Igor te ha enseñado la habilidad Tercer Ojo. Ahora puedes usar la habilidad de confidente Tercer Ojo, cuando tienes el Tercer Ojo en el mundo real o en el Metaverso, podrás ver cosas ocultas, utiliza para encontrar pistas. Es que a dormir, es que a dormir quisiera despertarse. Quedan nuevas personas, ejecuciones, bueno, no tengo nada más, no tengo nada más. Quiero volver, no puedo hacer nada más. Quedan nuevas compañías, parecía que no estaba moviendo, creo que te quedas espiado. No, no tengo nada más, no tengo nada más que hacer, no tengo nada más. ¿Y qué? ¿De dónde se puede que quede? Algo de usar viaja rápido para abrir el mapa, RB y seleccionar habitación segura, lo visitas en el primer lugar donde está allí. También puedes usarlo para volver la entrada del palacio desde una habitación segura. Ten en cuenta que solo podrás usar viaja rápido en estas dos áreas. Los aliados pueden ayudarte por medio del gremio de ladrones que estará disponible a infiltrarte en el metaverso en la conexión del tirador. Podrán pedir ayuda a los números del utilizador. Entonces, vale. Vale. ¿Puedo ser esta, no? Es una brecha de conexión, o bien dicho, una habitación segura. Ya, pues no lo entiendo. ¿Verdad? Bueno, no sé cómo explicarlo, pero es un sitio en el que las sombras no pueden encontrarnos. Qué sorpresa que haya un sitio así aquí dentro. ¿Qué vamos a hacer con esta habitación segura? Pues descansar y hablar de nuestras cosas. Vale, entonces con este sitio sirve para descansar y reconspirar. Pues me echaré un ratito a avisarnos cuando quieras salir otra vez, Joker. En las habitaciones seguras podrás consultar a tus compañeros en la mesa central. Al seleccionar hablar podrás hablar con tus compañeros sobre los avances en el palacio y saber qué tal de buscar el grupo. Están dando demasiadas cosas, ¿no? Salvo de sucesión en lugares seguras y sirve para liberarse de la cansancio de las playas anteriores. Tú decides cuándo darles uso, pero no los utilices si no es necesario. Con unos objetos como cura IP, cura tercero, salvo de sucesión en las habitaciones seguras. Con esos objetos al entrar en una habitación segura y seleccionar consultar. Y hacerlas donde puedes usar los limitados, pero curarán mucho a tu grupo, usarlos como memorias en emergencias. Seguir explorando. Es que hay que irse a la turra todo el rato. Un poquito la acción, ¿no? Vamos a grabar. Ya estamos en el palacio. La otra partida. Estamos fuera. Y aquí estamos dentro del palacio. Aquí hay camiones de izquierda. No hemos sido. Y aquí hay camiones de izquierda. No hay uno solo. Demasiada cosa esto, ¿eh? Tempo es cagar. Pero vamos a... ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! 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 y esto es lo que me da al higo, el taserojo ¡Hostia! ¡Pixies! está que normal no me hace la pena gastar aquí he combinado a hablar no 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 ah 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 Elija mis objetivos a conciencia, tienes por de ser yo, en el mundo real no puedes hacer que sea así. Bueno, he unido Pixi con Arsene, pero tengo una nueva Pixi, ¿Logro?, ¿Yo soy tú? ¿Logro? 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 ¿Que no se mueve el enemigo? ¿Logro? ¿A hurtarillos? ¿Dónde vamos a usar las personas? Bueno, las armas suficientes. Más que suficiente. 10% de. Vale, seguimos por el camino. Uy. La lanzada, ¿no? Ahí sale el relevo. ¿Dónde vamos a ir? No tenemos ningún peligro en la infiltración ahora mismo. Uso el tercer ojo. he visto el gancho de la cabra esa vamos a ir al castillo Cuando haya su mapa a las zonas sin descubrir la versión en rojo ¿Y los puntos rojos son enemigos? Yo voy a tirar con loshumanos ¿Tiene que seron enemigo para el nuevo? No, perfecto Los combates son muy rápidos, me gusta mucho eso Si no tienes intros de cada vez que entro en combate Los combates son 2,5,5 Y ya está 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 Gracias, gracias No podemos seguir Ajá No, pensaba hacer un asesino script por ahí, pero no La luna me parece que no puedo pesarla, ¿no? Vale, nos vamos al otro lado Ah, ¿podemos saltar aquí? Vale Vale, se nos ha comprobado Ah, tenemos 11 ganas Oh, qué saludo Vale, vamos a grabar el mismo sitio de antes, pues la partida del palacio y lo estamos pasando sin problemas, aquí no hay nada, el tercero uso el tercer ojo para ver la fuerza del enemigo del color, muestra su nivel con respecto al tuyo, los enemigos rojos son de nivel más alto, los amarillos tienen un nivel similar y los azul es más alto sí, está al medio ¡Oh, gatos! A lo mejor nos toca a este Esa no es un poco culpa, es raro de planificación ¡Hostia, cuidado! ¡Buen compas! ¡Vuplicitale! Vale, venga lasels ¡Keita, cabeza! . . . . . . ¡No, no, no, no!